El día está bueno, pase pa'l de coro Mami, ya me coro, pero no me enamoro Yo siempre ando solo, un flow de co-colo Yo sé que le llega a to' mi cadena de oro Estos tigres me tiran, toditos quedan locos I'll be acting crazy, me pongo medio loco Estos tigres están rotos y yo me saqué la loto Mami, tú estás cara, que en esto no me equivoco Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco ¿Cómo están ustedes? Ustedes saben que yo no soy Una persona que vivo dando Dicaplicaciones, de lo que pase Conmigo Yo no soy de eso Ustedes saben que de mí han dicho De todo De todo, de todo, de todo Viven diciendo y yo nunca Le he faltado a nadie Nunca Y ustedes lo saben Lamentablemente Hola Wilton, mi amor, ¿cómo tú estás? Lamentablemente Déjame ver cómo se llama La Vir Francisco Rodríguez Que ni sabía su nombre Me faltó el respeto Esta tarde Estaba montando bicicleta yo En el mirador Con mi esposo No, lo de la... Eso fue un detrayón que yo me di, señor Eso fue un detrayón que yo me di hace días Pero sí me latimé esta tarde Yo no soy una persona de problema Yo no soy una persona Agresiva Nunca Enfrentado a nadie Ni nada por el estilo Esta tarde Cuando terminamos De montar bicicleta Yo me paro a tomar agua Y veo a esta persona Y digo yo Esa persona me parece reconocida ¿De dónde? ¿De dónde me quedo mirando? Y digo yo Ah, ya sé de dónde Es una persona Que yo dije Que cuando tuviera La oportunidad De Verlo Toparme con él En cualquier sitio Me iba a acercar a él Para preguntarle Que cuál era su problema Personal Conmigo Y con mi familia Se dio eso hoy Cuando lo vi Me desmonté De mi bicicleta Incluso Tracy me dice ¿Para dónde yo voy? Y le digo Espera te dame un segundo Fui A donde él Él estaba Con unas amistades Inmediatamente Las amistades Vieron Que yo me acerqué Se alejaron Y lo dejaron solo Yo me siento Al lado de él Y le pregunto a él ¿Tú me conoces? Y él me dice a mí Que no me conoce Así mismo Vuelvo y le pregunto ¿Tú me conoces? Y él me dice Yo a ti no te conoce Le digo Tú tienes algún problema Personal conmigo Dios lo sabe Que está allá arriba Y él también Y me dice Que Él no me conoce Otra vez Cuando él ve que Crazy Viene a donde mí Él Me dice Ahora sí te conozco Y digo yo ¿Por qué tú Eres como una persona Enchinchadora Cuando En tu programa Donde tú trabajas Hablan de mi persona Yo nunca me he metido Con Ronnie Yo nunca me he metido Con ninguno De los que hablan conmigo Nunca lo he hecho Y nunca lo voy a hacer Ese es su trabajo Y no tocando a mi familia A mí no me interesa Le pregunto Como la gente ¿Por qué tú eres Un chinchador? ¿Quién tú eres Para nosotros Hablar de ti? Si tú tienes que Que decirle algo Tienes que decirle algo A lo foco Tienes que decirle algo A Ronnie Y digo yo No Eres tú Porque tú Haces lo que tú haces Si tú no me conoces Tú tienes algún problema Personal conmigo Cuando Crazy Me ve que él Me está subiendo la voz Crazy le dice a él Párate Íbamos a pelear Como dos hombres Y él le dijo a Crazy Yo no tengo Que pelear contigo Dame aquí sentado Crazy le dice No yo no te voy a dar sentado Párate Vamos a pelear Como dos hombres Entonces Yo lo miro Y le digo Cálmate tú Y responde Que lo que yo te estoy preguntando Permiso papi No permiso Venga Venga Que mamita ocupada Yo voy ahora Te llevo un chocolate Ve por favor Ve por favor Mami no Hola Mami no Ah está bien Está bien Ve para allá No 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 Ve para allá Por favor Yo voy ahora Mi amor Yo voy ahora Círame la puerta Por favor Círame la puerta Yo te llamo ahora Yo te llamo ahora El señor Me dice a mí Que él lo sabe Nabil Francisco Me dice a mí Ustedes no son nadie Para nosotros Hablar de ustedes Tú eres una rata Tú eres una basura Me dijo a mí Me dijo así mismo Y yo De impulso Le di Su galleta ¿Por qué? Porque me faltó el respeto Con decirme rata Con decirme basura Y que quién somos nosotros Para él hablar de nosotros Yo me acerqué A donde él De la mejor forma Hablando con él Él me faltó el respeto A mí Verbalmente Y yo le falté el respeto A él también Porque me lo faltó a mí Y estoy dando Estas declaraciones Porque mi abogado Me dio el permiso Y si no tenemos Que ir a lo legal Estoy dispuesta También a hacerlo Porque aquí El que me faltó el respeto Fue él a mí Yo fui a donde Él habló como la gente Él me dijo rata Me dijo basura Y que nosotros No somos nadie Para él hablar de nosotros Si él a mí No me dice Lo que me dice Eso no hubiese pasado ¿Verdad? Pero Lamentablemente Pasó En Alofoker Defienden muchísimas personas Que han tenido Tipos de problemas Dicen que la mujer Se tiene que defender Cuando alguien Lo agrede verbalmente Eso pasó Ni más ni menos Yo le di Una galleta A él Porque me faltó el respeto A mí Yo lo agredí Porque él me faltó el respeto A mí verbalmente Entonces Ya eso está en manos De abogados De parte de él Y de parte mía Yo no soy Un tipo de persona Miren Aquí hay Diez mil y pico De personas Eso no tuvo que ser Por los test Eso no tuvo que ser Por nada de eso Si él lo está diciendo así Esos son sus problemas Lo que él diga Lo que él diga Yo respeto su opinión Pero él y yo Sabemos lo que pasó ahí Y lo que estaban ahí Vayan a ver Que ni video hay Porque nadie De lo que estaba con él Se quedaron Lo que hicieron fue Irse Entonces Lo tuyo Está en manos De abogados De igual manera Yo estoy a toda la disposición También Igual que tú Aquí los dos Nos faltamos El respeto Tanto tú me lo faltaste A mí Como yo te lo falté A ti Así que No tengo más Nada que decirle A todo el que está ahí Que son del combo De él Que me están faltando El respeto también Que están aquí En mi página Soy inmune A sus comentarios Lo que está tranquilo Se deja tranquilo Si yo me acerco A hablar con usted Decentemente Su manejo Es Responderme Decentemente No decirme a mí Que yo soy una rata Y que yo soy una basura Quisiste provocar También a mi esposo Y no se te dio Entonces Lo que están aquí Comentando Y diciendo Todo lo que están diciendo Sus comentarios Son inmunes Hacia mí Así que yo no tengo Más nada que Hablar Y decir del tema Los dos Estamos preparados Y listo Mañana le llega Su notificación De a mi abogado Eso es de manos De abogados Y no tengo que hablar Más nada Del tema Voy a tomarme mi té Que Nabil No es de ahí Le digo la verdad Yo ni sabía Quién era Nabil Así mismo 10 mil y pico de personas 10 mil y pico de personas Que fuerte Señores Pero la gente Es que yo digo algo La gente como que no Ustedes Ustedes Los haters Los chimosos Lo que me están faltando Lo que me están faltando De respeto Son tan estúpidos A mí me han faltado De respeto De toda la manera Que no va a haber Nada en el mundo Que me duela Más de lo que hicieron Con mi hijo Y yo nunca le falté Respeto a personas Que teniéndole al frente No lo hice Ok Así que Lo que ustedes digan Lo que ustedes piensen Me da igual Así que Él Si lo hizo por algún sonido Si lo hizo por algo Me da igual Él me falta el respeto De igual manera Fue un momento Que En el momento Uno no sabe Lo que uno va a hacer Me dijo rata Me dijo basura Donde yo fui A donde él Como la gente Y en esa Plataforma De alfoque A sí mismo Defienden A personas A mujeres Que han tenido problemas Con otra persona Cuando esa persona Lo agrede Entonces porque fui yo Yo soy la mala No Se equivocaron Ustedes ahí mismo Yo soy una persona Que yo no busco problemas Yo nunca le faltaba Respeto a nadie Así que A mí me dejan tranquila Y lo que está tranquilo Está tranquilo Y no hablo más Del tema Con nadie Ya me puse Mi aceite Me tomé mi té Ahí voy a cenar Eso Huevo Huevo frito Voy a cenar Con yuca No manito Mana Loli Cuenta todo Cuenta todo Loli Y que manden A toda su gente Así mismo Diez mil Diablo Coño Déjame hacerle un cartel Diez mil Gracias El día está bueno Pa' hacer pa' el decoro Mami ya me coro Pero no me enamoro Yo siempre ando solo Un flow de co-co-lo Yo sé que le llega A toda mi cadena de oro Estos tigueres me tiran Todito quedan locos I be acting crazy Me pongo medio loco Estos tigueres están rotos Y yo me saqué la loto Mami tú estás cara Que en esto no me equivoco Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu S Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu S